En Candelaria las autoridades lograron la captura de cuatro personas presuntas responsables de la comisión de hurtos en este municipio. La policía metropolitana de Santiago de Cali sigue realizando actividades contundentes contra la delincuencia. Es así que se logra la captura de cuatro sujetos que momentos antes habían hurtado a unas personas en una bomba de gasolina en el sector de Candelaria. Se pudo establecer que los capturados de 31, 33 y 39 años de edad, uno de ellos de nacionalidad extranjera, pertenecerían a una estructura que venía generando temor entre la comunidad del sector por la comisión de delitos. Esta captura se da gracias a la información suministrada por la comunidad donde el personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuarentes logra la captura de estas personas y ponerlas a disposición de la autoridad competente. Cabe resaltar que estos cuatro sujetos presentan antecedentes por diferentes delitos. Al interior del vehículo se hallaron relojes, joyas, celulares, dinero en efectivo, elementos pertenecientes a sus más recientes víctimas. Los implicados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto agravado. Les fue puesta medida de aseguramiento intramural. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.